El llanto desesperado de varios niños centroamericanos separados de sus padres por las autoridades de inmigración en la frontera de Texas la semana pasada le está dando la vuelta al mundo en una grabación de audio obtenida por ProPublica. Mami y papá son solo algunas de las desgarradoras súplicas que se escuchan de los más de 10 niños que se encuentran en el centro de detención bajo custodia de oficiales de inmigración. Sin embargo, una voz que retumba es la de un agente de la patrulla fronteriza se escucha por encima del llanto haciendo una broma. Bueno, tenemos una orquesta aquí, exclama fuertemente que se escucha entre el llanto de sufrimiento de los pequeños. Lo que falta es un director. Según reportan varios medios de comunicación, una de las niñas que se escucha en la grabación es una pequeña salvadoreña, Alison Jimena Valencia Madrid, de 6 años. Mi mamá dice que iré con mi tía y que vendrá a buscarme lo más pronto posible, gime la niña quien suplica repetidamente que le otorguen una llamada. Más de 2,300 niños inmigrantes han sido separados de sus padres desde abril, cuando la administración Trump lanzó su política de inmigración de cero tolerancia, que exige enjuiciar a todas las personas que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos con sus niños. Más de esos niños son menores de 4 años. Suscríbete a nuestro boletín. Otro vídeo filtrado desde el centro de detención muestra las condiciones inhumanas en las que mantienen a los inmigrantes en las instalaciones en McAllen, Texas. Inicialmente, los niños se encuentran en carpas y grandes tiendas de campaña que se han convertido en centros de detención de la patrulla fronteriza. El chiste de la gente de la patrulla fronteriza ha causado indignación en las redes sociales con millones de comentarios calificando el acto como insensible e inhumano. ¡Suscríbete al canal!